¡Uy va! ¡Gatitos! ¡Gatitos! ¡Uy va! A ver, a ver, a ver... ¿Dónde os ponéis? ¡Hostias! ¡Toque! ¡Eh! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ni tan mal! ¡Venga! ¡Uhú! ¡Ojo! ¡A ver, a ver! ¡El morao! ¡El morao! ¡El morao! Bueno, otra vez el mismo. A ver, ¿dónde se coloca? ¡Uh! Bueno, pues otro gran premio. ¡Venga, vamos! ¡Yuhú! ¡Para, pa, pa! ¡Coño, gatitos! ¡Gatitos! ¡Ostras! ¡Otra vez el mismo, tú! A ver... ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué súper premio! ¡Me acaba de tocar! ¡Bien a ese! ¡Uh! ¡Hay limón! ¡Hay limón! ¡Una Wild Ball ahora! ¡Qué pronto, tío! ¡Hola! ¡Madre mía, tú! ¡Cuidado con el cartón este! ¡Cuidado! ¡Que me ha dado los dos primeros seguidos! ¡48! ¡59! ¡Ahora una Wild Ball! ¡Obviamente el 9! ¡Y cuidado que me puede dar, pues los cuatro seguidos! ¡Si se le va la olla y me da el 11 ahora, pues un bingo de 120.000! ¡Vamos! ¡Vamos que no! ¡Vamos! ¡Paja! ¡Pájaros! ¡P-p-pájaros! ¡Adiós! ¡Pues acabó! ¡Pues finish! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiri, ti, tiri! ¡Oh yeah, baby! Y ahora del tirón ¡A darle al bingo! ¡Tú! ¡Pu! ¡Vamos, let's go! ¡Que me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú en la última! ¡Uf! ¡Madre mía, chato! Bueno, dale, a ver... ¡14! ¡14! ¡A la primera! ¡14! ¡A la primera! ¡14! ¡A la segunda! ¡A la tercera! ¡A la tercera! ¡A la tercera va la vencida! Pues no, joder, tío. ¡Puta vida! ¡11! ¡No, nada! ¡Última, última, última, última! ¡Pues no! ¡Ahí va! ¡Ahí va la Lucky Ball! ¡Ahí va! ¡45! ¡55! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡Eeeh! ¡55! ¡Venga, va! Me la juego con el 55. Vamos a por el 45. 45 es un número morado, ¿no? Sí, es un número morado. Vamos a darle. 45 morado... No, es azul fuera. ¡Morao! ¡Ojo! No, 37, nada. ¡Morao! ¡Nada! ¡Joder, tío! ¡Qué frustración! ¡Nada! Y el último. Es el chuscardo del siglo. ¡Claro que sí! ¡58! Bueno, vamos a ver. Blackjack. ¡Madre mía, tío! A empezar. 5.000. ¡Toma ya! Palmamos la primera, obviamente. No voy a doblar. ¡Joder, tío! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Venga, 5.000. De nuevo. ¡Again! 21 de mano. Primero 20, ahora 21. Maravilloso. Venga, otra vez. Repetimos. Divide. Y vencerás. Y tanto que vences. Ahí está. ¡De lujo, primo! 5.000. No dividas. Bueno, es igual. Pero no dividas. Perfecto. Otra de 5.000. Subió nivel. ¡Qué nivel, Maribel! ¡Hostia puta, chaval! Menudo 21 que me ha sacado ahí de... ...de free. Menudo 21, chaval. ¡Eh! ¿Qué nos responde? Ahora sí. 100.000. ¡Uf! ¡Dobla! Hello, Darknex, my own friend. ¡Ja, ja, ja!